Y esto me gusta hacer cuando llegamos así con todos los compas Le agradecemos a mi compadre Hoy soy quien nos hace el perito Mi compadre Javier Barbosa, sonido mancata Vamos a echarnos a esta cumbia muy bonita Este, mi compadre mancata Y el diólico de Puebla, sí señor Para toda la banda huepa que hoy nos acompaña Esta es mi cumbia, cumbia Para que la disfrute la banda, sí señor Esta es mi cumbia, cumbia ¡Viene! ¡Ven así que venga el ritmo, huepa! ¡Seca, clave, sur, pese! ¡Viene! ¡Soyido mancata! ¡Selta el ritmo, huepa! ¡Venga mi compadre Chucky! ¡Viste Chucky! ¡Vola, banda arriba! ¡Vola, banda arriba! ¡Sale, sale, sale! ¡Puro mancatero! ¡Puro mancatero! ¡Vuelve! ¡Sale! ¡Voyen los primos! ¡Vimos ahí con esa guapa! ¡Motívate, motiva, 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 motiva! El Oscar, el Cholo, el Chucho, el Chucho, el Chuchero, el Boteco, figura ¡Víguelo Martínez! ¡Viva! 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 Chucky, Matazo, Chucky Matazo, Chucky Matazo, ¡Sale! ¡Viva! 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 El famoso, el famoso, el famoso El famoso conejo Si señor Niños, escoño, son chicos Cadena, el chico, el guión Malditos, la once, uno chachalaco Famoso, conejo, niños de cristal Los matos, coma, uno chacobín Luz, vivos, adictos, alfueba Corte, suena, peteña, navadí, guapa Chico, ya llegaron Caballeros de la noche Esta noche, ya llegaron Pártel, pártel, de la banda por él A los primos de No, no, no Chico, canenses reconocidos Sacaclades, sus tres Vamos mis canales con las manos en el aire Muy ligera Muy ligera Este camarón Sancedeón Carrapa Toda la banda Andalora, el sancetín Quiere, quiere, quiere Ya llegaron Ya llegaron El famoso coco Santamariate Salud Tipo Venga Javier Tipo Todos mis canales con las manos en el aire Todos mis canales con las manos en el aire Todos mis canales con las manos en el aire San Cristo De guerra De patas la mano San Cristo De guerra De patas la mano Salud Salud Pan, 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 Pan Tiempo 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 Todos mis carnales con las manos en el aire Todos mis carnales con las manos en el aire Todos mis carnales con las manos en el aire ¡Sale! 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 ¡Con la mala ruta! ¡Con la mala ruta! ¡Con los piros de... ¡Tipo! ¡El famoso Pikachu! Esta noche, amante de la noche ¡Ya se va! ¡Sí, señor! ¡Ya vino Liz de Monroy! ¡Nos dejamos en buenas manos! ¡El desmadre completo! ¡Sí, señor!